Por este medio le hago un llamado a todas las autoridades que quieran ponernos asuntos, ya que hemos buscado muchos medios y no nos han puesto asuntos para esta pequeñita zanja que se arregla con cualquier cosa, que eso no se lleva mucho dinero. ¿Cuál es la situación en sí? La situación es que si llueve, todas las casas se van a inundar, porque el agua se deborda. Al estar tapada, así como está. Y además de eso, la gente del pueblo, arriba, cuando tiene animales muertos, desechos que llegan, que no sirven, vienen y lo tiran ahí, a esa zona. O sea, esa es la misma tripa del diablo, ¿cómo le llaman? Sí, yo quiero que las autoridades pongan cartas en el asunto, porque eso nos afecta, vivimos seres humanos. Y el mal olor, yo no lo aguanto. La que más afectada está, soy yo, porque está a la orilla de mi casa. Soy al mediodía, yo tengo que buscar vinagre con cloro, para depender el mal olor de tan fuerte que es. ¿Qué tiempo tiene? ¿Qué tiempo tiene que no lo limpian? Eso tiene mucho tiempo que no lo limpian. Eso lo limpió Zayda cuando estaba. Vino y lo dejó nítido y se llevó todas esas matas que están en la orilla. Y luego, cuando estaban trabajando con las cloacas, talón, lo limpió con los trabajadores. Ok. ¿Cuál es el llamado que ustedes le hacen, Charo, cualquiera de ustedes que quieran hablar? Que por lo menos la encachen o le hagan una calcarilla para que esa agua corra y no se estanque ahí, porque hay niños y los niños pueden coger cualquier enfermedad. Hay señores mayores, como ustedes están viendo, que también pueden coger cualquier enfermedad. Entonces, le estamos haciendo unos llamados a las autoridades. Aquí les puede interesar. ¿Cómo le llaman a este barrio? Cristo Rey. Cristo Rey. La calle Federico Jesús García. La que comunica con la carretera de la playa. Exactamente. Esa zanjita es pequeña, con cualquier cosa se hace. Sí. Que los políticos, los que van a aspirar, pueden hacer eso para que vote todo el mundo por ellos. Que somos seres humanos, tenemos niños pequeños aquí. Hay muchas enfermedades por este lugar. Yo le pido al síndico, al que sea que esté encargado de esto por aquí o que vengan a limpiarlo, que se comprometan a venir a limpiarlo, por favor. Necesitamos ayuda y el pueblo le pide, todos nos unimos para que pongan canterillado si es posible o que hagan algo, porque no podemos vivir así. Y cuando llueve, todas esas aguas del pueblo vienen para acá y todas esas aguas se meten en nuestras casas y dañan todos nuestros hogares. No podemos ni dormir tranquilos por el mal olor. No aguantamos más. Por favor, el síndico, Luisito, no sé quién es que se encarga de esto, que nos ayude. Necesitamos ayuda también. Salud pública. Por favor, necesitamos sus ayudas. Mire, nosotros necesitamos que el síndico y las autoridades de este pueblo nos ayuden, porque estamos haciendo, estas zanjas nos hacen mucho efecto, hay muchos moquitos, hasta culebras nos salen. Y nosotros tenemos niños, muchas enfermedades y muchos montes en esas zanjas, que no vayan nada más a limpiarla, que hagan el esfuerzo para que nos pongan canterillado, porque eso es lo que necesitamos. Porque nosotros somos humanos, que se den cuenta que ellos son humanos también y tienen familia también, y ellos trabajan con su familia. Así que trabajen con nosotros, porque nosotros somos del pueblo y ellos se suben porque nosotros votamos por ellos. Que hagan el favor, por favor. Que hagan todo el favor, porque ellos, nosotros lo necesitamos. Me imagino que para ti, política pasa por aquí. Gracias, pero nosotros no queremos política, porque si no hay arreglo, no hay política. Gracias. He hablado con todo el mundo. La mujer mía, usted puede ver, subió un video para Facebook. Y con salto vaca también. Todo el mundo y nadie quiere ayudar. Allí que tú tienes que ir a ver. Vete a ver esa agua, esa a**a, metiéndose para la salina. Nadie quiere ayudar a nadie. La hija mía también subió un video, le tiró fotos a él. Está bien. Vamos a ver qué es lo que pasa. Los haitianos tienen eso allí tapado, la zanja principal, que baja por ahí mismo. Y están dejando por toda la porquería. Toda la porquería, por la porquería. Ahí están. Por eso es que está en la cuartería, en el caldo todo. Tienen una cuartería allí, ya tú sabes. Ok, está bien. Es que por mí también. Ahí ven niños. Ahí ven tres. Mira, ve eso. Mira, mira. Esa es la familia, ve la Ibe. Ahí ven tres. Ahí ven no, wey. Ahí mismo. Esa es la calle. Mira cómo está ese patio. Esa es agua. Es un registro que daña, wey. Es un registro que daña. Ahí está, salud pública. Es una calle, se mete para la salina. Nadie sabe lo que están comiendo. De ahí, nadie sabe lo que está comiendo. Yo lo subí a la presión, yo lo subí. Ven por aquí, para que sigan. Yo lo subí. Ahí mismo hay niños. ¿Puedo seguir a la diáloga? Ve. Ve cómo es que estamos viviendo. Como los animales, estos chistes. Esto es materia fecada. Las cloacas se revuelten. Dígame. Cuando lo llevo, yo le hice una callecita. Ahí está aquí para la plaza. Ahí está aquí para la plaza. Ahí, chiste. Esto va a caer que tú no conoces. Y que conde, que conde, que eso, eso no era así. Eso es. No, eso es lo que saca que está la acecha. Ahí, es que te jesí. Ahí, mi mito, medio en medio. Eso es materia fecada que hay ahí, todo lo que hay ahí. Mira, eso es agua de la cloaca. Esa no era la cloaca. Y si llueve, se mete. Mira la sal, ahí, la sal, para que vea que no me toca. Apúntame la sal, para que no vea que no me toca. A donde fue una mujer que hizo una llamada, para venir a tapar. Y eso se tapó. Y toda la caja de policía. Le sacan materia a la calle, a las ambas. Por ahí no hay calle. Pero sale de aquel lado y todo el mundo. Todo el mundo, chupo, chupo. Ya se va por mi.